Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video que iba a ser diferente al resto. Estoy aquí cerca del auditorio de Inacap de Puente Alto porque aquí adentro están las exposiciones de los logotipos de los barrios y en una de ellas aparece nosotros. Así que todo eso y mucho más, lo vamos a averiguar este gran recorrido en el siguiente video de NBC TV Chile. ¡Vámonos! 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 Fíjate bien como pueden apreciar están todos los logotipos de todos los barrios de Puente Alto. Hay unos que son de nuestros compañeros y otras cosas. Y más en fondo, aquí están nuestras, mira, nuestros barrios Concha y Toro y abajo aquí está el nombre, como lo pueden ver. Esa es de nosotros. Bueno, sigamos con nuestro recorrido y con todo esto lo vamos a grabar con esta otra cámara que es la Sony A58. Así que sigamos con este recorrido aquí en NBC TV Chile desde Inacap de Puente Alto. Bueno amigos, he regresado al estudio central de NBC TV Chile porque hemos tenido menos grabación en ese tiempo porque dedicamos más a sacar fotografías que de grabar video. Así que nada más que eso chiquillos, esto fue el video especial de NBC TV Chile. Si te gustó dale dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo video. ¡Chao!